PICACHOS 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 Te encontré En el momento Que yo te necesitaba Eres la mujer que yo siempre soñaba Para entregarle cien por ciento mi querer Tropecé Con muchas piedras que encontré en mi camino Y ahora sé que son las cosas del destino Equivocarse Es de humanos Hoy lo sé Tú eres para mí Como un regalo del cielo A quien le di mi corazón Y mi amor entero Tú eres para mí Tú eres para mí Como el aire que respiro Y a diario Y a diario Tú eres Tú eres Lo que más adoro Tú eres En mi vida Quien despierta mis pasones Quien despierta mis pasones Quien despierta mis pasones Y eres quien a mí me inspira Para escribir Para escribir Para escribir mis canciones Quien despierta mis pasones Quien despierta mis pasones Y a diario Y a diario Y a diario Y a diario Me encuentre mis pasones Y a diario Y a diario Lo que me despierta mis pasones Y give me caminos Te a diario en mi vida, quien despierta mis pasiones, y eres quien a mi me inspira, para escribir mis canciones. Gracias por ver el video.